Si se han contagiado con el COVID-19, largas filas y horas de espera es el panorama que se vive en los sitios de pruebas que se han habilitado en la ciudad de El Paso. A inicios de semana, las autoridades anunciaron que ya no era necesario hacer citas, pero esto fue una mala noticia, sin duda, para quienes después tuvieron que esperar hasta ocho horas en el centro recreativo Merkey Robbins y tuvieron que regresar al día siguiente. Y también en Arizona, los test tienen en jaque a las autoridades. Funcionarios de salud anunciaron que desde hoy distribuirán hasta 5.015 pruebas gratuitas diarias de diagnóstico de coronavirus en las comunidades más vulnerables del estado como Maryvale y el sur de Phoenix. Los resultados de las pruebas que son nasales estarán disponibles después de 48 horas a partir de que las muestras sean entregadas en los laboratorios. Y en momentos en que se...